Y llegamos al distrito de Guayguay, en la provincia de Yauly, región Junín. Mi nombre es Walter Chullo y usted está viendo Serpentina del Perú. Los amigos de Guayguay nos han invitado para participar de su aniversario número 75. Y por supuesto, usted también está invitado. ¡Vamos, que la fiesta ya empezó! ¡Vengan! ¡Vamos, que la fiesta ya empezó! Llegamos justo en el momento de la ceremonia en honor a la comunidad campesina de Guayguay. Saludamos a los pobladores y ya estamos listos para empezar las celebraciones. Y empieza el izamiento de la bandera de Guayguay. Y ahora, el pabellón nacional. Ahora, todos de pie, que nos toca cantar el himno nacional. ¡Viva el Perú! ¡Fuerta en parla! ¡Fuerta en parla! Ahora sí, el animador de la ceremonia anuncia el inicio del desfile cívico. Miren el garbo y la entrega de los pobladores de Guayguay que saludan a su comunidad. ¡Fuerta en parla! 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 Finalizó el desfile y ahora vamos a brindar por el 75 aniversario de la comunidad campesina de Guayguay. Lo más bonito de este brindis es que hay para todo. Todo el pueblo está brindando porque es la primera vez que celebran el aniversario, ¿no? Sí, sí, sí. Qué lindo esto y un honor para nosotros participar de esta actividad. Saludos con ustedes, Pachamama bendita. Ahí está. Salud, salud. Y llegó la hora del almuerzo. Vamos a la cocina para ver qué han cocinado. Y ahí nos encontramos con la señora Julia Rivera, Nilda Martínez, Margarita Ramos y Anne Ramón. Quienes nos cuentan sobre el plato que han preparado. ¿Usted ya almorzó, aparentemente? No, todavía. Está gordita la señora. Buenas, vamos a saludar. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Nilda Martínez. Señora Nilda Martínez, ¿vas a saludar más acá? ¿Cómo está? Señora de acá, del pueblo de Guayguay. Campesina. Estamos cocinando. Qué lindo, acá. ¿Cómo se llama? Margarita Ramos Tejeda. Ramos, usted acá. Mira, la señora está preparada con la olla. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Anne Ramón Torres. Y acá estamos con la supervisora. ¿Por qué está tan lejos de la cocina? Porque yo, a mí me gusta supervisar. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es la señora Liz Violeta Vicente Rivera. Por Dios, ¿cuántos nombres tiene? Venga, señora Liz, cuénteme, ¿qué estamos viendo exactamente? A ver, venga. Estamos haciendo un asado con papas, ají, hechuga, con buenas carnes, porque hoy día es el cumpleaños de nuestra comunidad campesina de Guayguay. ¿Carne de qué es esto? De ovino. ¿Estás segura, no? Sí. ¿No va a ladrar, no? No, no, no. Por Dios, es cordero, ¿no se llama? Sí, sí, cordero. ¿Y cómo se llama el plato? Es pachamanca la olla. Qué rico. ¿Dónde estás? No se escapa, ven acá y lo cocinan con leña, ¿no? Con leña, porque también acá tenemos leña del campo. Y más rico, ¿no? Más rico, la comida es más agradable. ¿Y esta comida para quién es? Para todos los cumneros de Guayguay. ¿Y a cuánto está? ¿Cuánto cuesta? ¿A cuánto van a venir? No cuesta nada, solo un baile y una visita a Guayguay. Por Dios, ¿es gratis? Gratis. Ahí está, vamos a dejarlo. ¿Es gratis, no? Sí, sí, gratis para todo el público, ya que venen invitados. Yo he traído mi tape, ¿verdad? ¿Puedo llevarme? ¿Puedo o no puedo llevarme? Sí, sí, puedo llevar. Señor, ¿qué hizo usted? Tu ollita traiga porque va a sobrar regular. Ahí está, me voy a llevar para comer, entonces. Ahí está, venga, venga, señor, me caigo, me caigo al fuego. Muy bueno, esta comida o este almuerzo que se da, la benevolencia de hacer la comunidad campesina de Guayguay, es para todos los hijos que hoy día están presentes, viven o no viven, son hijos residentes de distintas partes del país, hoy van a saborear la pachamanca a la olla, que es gratis, gratis. Qué rico, ¿no? Así se celebra en Guayguay. Vamos a dejar trabajada la señora que está en pleno trabajo y nosotros vamos a continuar con esto. Vengan por acá. Y por aquí están los platos listos para ser llevados. Se ve buenazo. Los pobladores están esperando allá afuera. ¿Qué tal, señor? Está bien. ¿Cómo? Está bien. Está bien, señor. ¿Ya comió? ¿Cuántas cosas has comido? ¿Dos ya, no? Ya, dos. ¿Cómo se llama esto blanco? Cachi. Cachi. ¿Y con qué se hace? Queso. Queso, ¿qué rico? Queso, qué rico. Está muy bueno, ¿ah? Ahora, para bajar la comida, la banda toca un guaynito y todos salimos a bailar. Señor, qué lindo. Mira, está bailando, elegantísima la señora. ¿Cómo se siente usted, señor? Alerde. ¿De dónde es usted? De guayguay. Guayguina. Guayguina. ¿Corazón de pura cepa? Pura cepa. Es la primera vez que celebran el aniversario, ¿no? Es la primera vez. ¿Qué le parece? Muy bien, muy bien. Lo primero está muy bien. Eso, ¿no? Y la tiza todavía está empezando, ¿no? ¿Viene cortamos? Sí. Más adelante viene cortamos. Es una sartén jauguinas. Ay, qué bonito. ¿Se va a poner traje? Sí. No me lo pierdo, ¿ah? Usted tampoco se lo pierda. Más adelante tenemos cortamontes, hay comida, hay fiesta. Y todo eso en Serpentina del Perú. No nos vaya a cambiar. Serpentina del Perú recién empieza. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!